La Mundo Mayor Escucha mi amor, lo que te perdiste ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores David, dame apoyo moral papi Ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron Me desbloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo Y que esta perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí Te digo, no te puedo olvidar Y la neta tampoco ha querido Y te veo una perdida Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Hoy que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay, mujer chiquitita La tienes que olvidar Mi hermano Luciano con mucho cariño Y que una perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí Te digo, no te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido Que una perdida Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Porque quiero mirar Para que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Tienes algo que decirle, algo más que agregar Está más o menos en medio del público Más o menos a la mitad Mi amor, esto es lo último que te voy a decir Al final de todo De los dos La que más pierde eres tú Porque yo puedo querer a muchas Como te quise a ti Pero a ti Nadie te va a querer Como yo te quise Está ocupando Mi cama Espera, espera Me olvidaba lo más importante Mucha suerte con tu feo Muchas gracias